Bueno, hoy estamos inaugurando el Consejo de Paz y Reconciliación de la localidad de Chapinero. Sebastián Moyano, de Belalcázar, de la Defensoría del Pueblo. Carolina Revalo, de la Casa Justicia de Chapinero. ¿Qué es esto que estamos viviendo hoy, esta jornada? Es una apuesta que se hace desde lo institucional con la participación de la comunidad, que tiene como objetivo principal generar mecanismos y estrategias de convivencia, de reconciliación, de paz. Es una apuesta para cada uno de los ciudadanos, tanto de la localidad como de Bogotá, porque consideramos que la adecuada y sana convivencia debe ser una prioridad de Bogotá. A eso le está apostando el Consejo Constitucional y para poder generar unas acciones que conlleven a que cada uno de los ciudadanos de Bogotá viva mejor. Sebastián Moyano, de Belalcázar, de la Defensoría del Pueblo. Háblenos un poco de este consejo que se está inaugurando hoy y el objetivo y desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es la invitación a la comunidad? Primero que todo, como órgano, asesor y consultor de la Alcaldía local, lo que buscamos es, aparte de los principios rectores y toda su función, es llegar a fortalecer las políticas de convivencia, llegar a la paz total, que se busque en la localidad, de resolver los conflictos, y muchos de ellos, la Defensoría del Pueblo, hemos propendido precisamente por los derechos, porque somos la casa de los derechos. Entonces, contribuir a esa sana convivencia y a cualquier tipo de conflicto o discordia para llegar a solucionarlo de manera armónica. ¿Y cómo se acercan las personas de la localidad a esa Defensoría del Pueblo? Bueno, nosotros tenemos dos ustedes en Bogotá, donde nos pueden erradicar las peticiones y quejas. Una es la Defensoría Nacional, en la calle 55, con Carrera Novena, en el edificio de toda la vida. Además, un edificio bellísimo, renovado hace un par de años. Y el otro, la Regional Bogotá, donde los podemos atender directamente, que está en la Carrera Novena 1621, antigua Cámara de Comercio. Allí ustedes pueden erradicarnos las quejas, solicitar abogados, comentarnos de las problemáticas, como lo hacen de todas las localidades, y nosotros, precisamente, como miembros en consejos, les podemos colaborar, podemos transmitir a ustedes las dudas y coadyuvarlos. Es decir, contribuir a las inquietudes y a las problemáticas que ustedes tengan en los diferentes aspectos de la vida, del derecho y la convivencia diaria. Finalmente, ¿cómo se convertiría en un futuro, cómo ve usted en un futuro Chapinero, Territorio de Paz? Chapinero es una de las localidades más clásicas, ya se parte de nuestra historia como capitalinos. Así es que, reduzcamos microtráfico, mejoremos, por ejemplo, vías, logremos que la gente trate de estar armónica. Hay muchas problemáticas hacia los cerros y en otros sectores. Es decir, el diálogo, la escucha, buscando soluciones reales como entidades, como consejos y como personas que podamos llegar a un consenso de lograr una armonía, un equilibrio, para que todos tratemos de tener las mismas condiciones y no tantas desigualdades. Ya les digo, esta localidad es una de las primeras en el siglo XX que abanderó nuestra historia y lo sigue haciendo, además que es nuestra esencia, es nuestro núcleo. Aquí están las universidades, las entidades más importantes, tienen sede en Chapinero. La idea es propender para que sea una localidad segura, con convivencia y equitativa, que es la apuesta del señor alcalde Saliente y esperamos de la administración entrante. Muchas gracias, doctor Moyano, de Vela Alcázar, y un saludo para el periódico de las mujeres. Les quiero agradecer a ustedes esta invitación y como Defensoría del Pueblo y como consejero, estamos a su disposición como entidad para todo lo que requieran. El periódico de las mujeres, que precisamente siempre cubre los mejores eventos locales y que está al tanto de las mejores noticias. Los invito a que lo sigan, precisamente aquí en su página en Facebook, el periódico de las mujeres, y que no se pierdan de cada uno de los avances que vamos a tener como consejeros y como entidad que nos visiten y en lo que les podamos servir. Estamos al servicio de ustedes, somos la Casa de los Derechos.